Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, vamos a continuar con este ejercicio. En el vídeo anterior, que no había visto que había verlo, demostramos que esto no era una aplicación lineal. Y en el vídeo de ahora nos preguntan si esto es o no es una aplicación lineal. Entonces vamos a demostrar que no lo es. Yo, porque sé, luego voy a hacer unos vídeos explicando cuándo no son aplicaciones lineales a ojo, pero bueno, en primer lugar yo lo veo porque aquí hay un producto. Recordad el vídeo que hice de espacios vectoriales y si no, revisionarlo cuando no eran espacios vectoriales. Las reglas son prácticamente las mismas para su aplicación lineal. Prácticamente no, las mismas. Si hay un producto de dos variables, luego esto no va a ser una aplicación lineal. Pero a mí me mandan demostrarlo. ¿Sé la solución? Pues tengo que demostrar la solución. Bueno, entonces, si esa aplicación lineal tiene que cumplir estas condiciones, ahora vamos a empezarnos a meternos en un fregado, poco rollo, pero bueno. Entonces vamos a demostrar la primera. La primera. A ver si cumple la primera. O la primera es la más fácil. Si no la cumple, bien. Si no, tenemos ya que ir a demostrar las otras. Bueno, entonces el vector, el 0, 0. Digo, el vector 0 de R3. Estamos en R3. Es 0, 0, 0. X1, X2, X3, 0, 0, 0. Es igual a 0 por 0, que da 0. X3, que es 0 y 0. Luego la primera condición, si la cumple. ¿Vale? Entonces, ok aquí. Ok, porque la cumple. Bueno, y vamos a borrar esto de aquí y vamos a ver si la segunda condición la cumple o no la cumple. Pero yo espero que no la cumpla porque así tengo que hacerme las demostraciones. Entonces, la segunda es que f de u sub 1 más u sub 2 es igual a f de u sub 1 más f de u sub 2. Bueno, entonces voy a definir aquí los vectores u sub 1. Que son vectores, deberían llevar una flechita o una rayita por encima, como preferáis. ¿Quién es u sub 1? Pues u sub 1 lo voy a llamar x1, x sub 2 y x sub 3. Y el vector u sub 2, pues en vez de utilizar la x, voy a utilizar la y. y sub 1, y sub 2, y sub 3. Y a la suma de los dos, u sub 1 más u sub 2, pues ¿cómo se suman dos vectores? Pues es x1 más y sub 1, x sub 2 más y sub 2, x sub 3 más y sub 3. Bien, ¿sí? Pues venga, pues vamos a ello. Entonces, ¿yo cómo puedo comprobar si dos cosas son iguales? Voy a calcular esto. Luego calculo esto, y si me dan lo mismo, ¿son iguales? Y si no, pues no lo son. Venga, pues vamos a ello. Tenemos f de u sub 1 más u sub 2. Es f como u de x1 más x1, coma. x sub 2 más x2. Ahora nos vamos a meter concentración, porque esto es un poco tedioso, es lo que voy a hacer. Pero bueno, todo sustituyo. Esto es la primera. Entonces, aquí es la primera por la segunda. Voy a poner x1 más y sub 1 por x2 más y sub 2, coma. Ya he hecho esto de aquí, ahora esto. La tercera componente de este vector, que es x sub 3 más y sub 3, coma 0. Igual, lo voy a desarrollar un poquitillo. Voy a hacer la multiplicación. La multiplicación no es más que multiplicar todo por todo. Es decir, x1 por x sub 2 más x1 por y sub 2 más y sub 1 por x sub 2 más y sub 1 por y sub 2, coma. Bueno, lo demás no puedo operar, pues lo dejo tal cual. Y ahora recuadro esto, porque esto es ya f de u sub 1 más u sub 2. Vale, ya he hecho mi primer cálculo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues la segunda parte del igual. Si al hacer esto me da lo mismo que aquí, cumple la segunda condición, tendré que ver si cumple la tercera y si no, no la cumpliría. Bien, pues vamos a ver si cumple o no cumple. Vamos a hacer f de u sub 1 más f de u sub 2. f de u sub 1 es f de x sub 1, x sub 2, x sub 3 más f de y sub 1, x sub 2, y sub 3. Y eso es igual, igual. f de x sub 1 es eso de ahí. Simple y en la mente, x sub 1 por x sub 2, x sub 3, 0. Más y esta de aquí, pues es lo mismo que ahí, pero en vez de poner x, como he llamado y a las variables, pongo y. Vale, y ahora sumo estos dos vectores. ¿Cómo se suman dos vectores? Pues esta componente con esta componente, esta con esta, vale, y esa con esa. No me hagáis dificultad. Entonces tenemos x sub 1 por x sub 2 más y sub 1 por y sub 2, coma, x sub 3 más y sub 3, y 0 más 0 da 0. Bueno, pues ya hemos terminado, ya hemos calculado la otra parte que tendríamos que calcular. Esto de aquí, la segunda parte, vale. Ya nos preguntamos, ¿esto y esto son iguales? Pues vemos a ojo que esto, y esto son diferentes, porque esta componente es la misma, es cierto, esta componente es la misma. 0, eso, pero esta, la primera componente del vector, del vector imagen, es diferente. Luego, no son iguales. Como no son iguales, no es una aplicación lineal que nosotros, picaros a nosotros, ya lo sabíamos desde el principio. Vale, bien, bueno, yo a veces la he hecho con la 2, porque se suele seguir este orden, pero bueno, yo es cierto que cuando sé que no es una aplicación lineal, no lo voy a hacer. Casi prefiero empezar por la 3, que es más fácil, y esta es la más complicada de 3. Vale, entonces como la 3 muchas veces tampoco me dice que no lo es, pues claro, prefiero saltarme el 2, hacer 1, 3, 2, pero bueno, eso a gustos, ¿eh? A veces también corremos el peligro hacer la 1 o la 3, y luego la 2 comérnosla. Bueno, así que ojo, bueno, pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo, donde voy a hacer una demostración, que espero, la voy a inventar, así que creo que la voy a hacer bien, así que sí va a ser una aplicación lineal. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.